Vamos ahora a las remesas, esas héroes y heroínas que han estado enviando sus remesas en promedio de 350 dólares a sus familias acá en México, principalmente a mamá y a esposa. Y tenemos nosotros que se vuelve a superar el récord en este año, estuvimos 73.35 por ciento por arriba de las remesas del 2018, 58.19 por ciento por arriba de las del 2019, 49.98 por ciento por arriba del año 2020 y 19.57 por ciento por arriba de las del año pasado. Si lo vemos en términos sexenales, lo tenemos ahí, el sexenio 2006-2012, tuvo una ligera baja al final del sexenio, sobre todo la segunda mitad del sexenio. Luego, con el sexenio de Peña Nieto, se duplicaron las remesas que enviaron esas heroínas y héroes acá a nuestro país. Y en estos tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han triplicado las remesas. Gracias a esas mexicanas, mexicanos, que son solidarios con sus familias, con sus paisanos y que envían en promedio 350 dólares cada mes a mamá o a esposas. Y esas héroes y heroínas deberían de tomar siempre en cuenta cuál es el tipo de cambio que le da la remesadora, que es una de las variables que hay que tomar en cuenta, y cuál es la comisión que cobran o no cobran. Y precisamente la mejor opción para envío de efectivo en el mes de enero fue U-Link, porque por 350 dólares nos dio 7 mil 385 pesos ya aquí en México. Y lo hizo porque no cobra comisión, es de cero dólares, y el promedio del tipo de cambio para ese mes fue de 21 pesos con 10 centavos. La peor opción fue Western Union, para que lo eviten. ¿Por qué? Porque está cobrando 8 dólares de comisión y el tipo cambiario es mucho más bajo, 20 pesos con 47 centavos. Y si es depósito a cuenta, U-Link te da los mismos 7 mil 385 dólares, porque no cobra comisión, tiene el mismo tipo de cambio de 21 pesos con 10 centavos por dólar. Mientras que la peor opción fue Cloud Transfer Services, que cobró una comisión de 10 dólares estos angelitos, y un tipo de cambio muy malito de 20 pesos con 70 centavos. Por eso nos dieron 7 mil 38 pesos por los 350 dólares. Y ustedes allá deciden a quién le van a mandar el dinero, pero también en dónde lo va a ir a recoger. Y Telecom es una muy buena opción, con mil 730 sucursales en todo el país, cubre mil 210 municipios, el mejor horario lo tiene OXXO con 19 mil 146 opciones en dónde ir. Y también hay la igual de condiciones en muchas otras opciones que tiene nuestro país. Pero lo más importante es la decisión que toman en los Estados Unidos, porque ahí determinan el tipo de cambio y la comisión a pagar. Acá todos son iguales, no cobran comisión, y el tipo de cambio ya se definió en los Estados Unidos cuando hicieron la remesa. Aquí es solamente por ubicación, y por eso en municipios muy pequeños Telecom tiene las mejores ubicaciones. Muchas gracias.